Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Laura Sol de Metamorfosis al Éxito. Y sí, yo también creía que esto de trading o de las inversiones o era imposible o era como un casino. Con el paso del tiempo me dediqué a buscar información. Ciertamente, sufrí muchísimo porque en aquel entonces no había tanta información como la que hay hoy. Yo creía que dentro de las inversiones necesitaba millones de dólares para poder ser parte de este mundo, de manejar el dinero y de poder estar dentro del mercado financiero. Pero, oh, sorpresa, me di cuenta que podía invertir desde 10 dólares, por ejemplo, que dentro de todo este proceso había bonos, o sea, que los brokers me regalaban dinero sin yo poner un solo centavo. Entonces, me fui encontrando cosas espectaculares que aparentemente no existían. Bueno, que yo creía que no existían. Y después de mucho estudio, dedicación, esfuerzo, constancia, disciplina, me encontré con la rentabilidad. Todos lo tenían contra. Era pésima en matemáticas. Toda la vida fui pésima en matemáticas. No entendía de números, no entendía de gráficas, no entendía de absolutamente nada. Además, que todo lo que yo estudié en mi vida no tenía nada que ver con finanzas, ni con inversiones, no entendía nada del dinero. La programación que me había hecho toda la vida era que no era merecedora del dinero. Entonces, todo lo tenía en contra. Ni siquiera el merecimiento de saber que podía ganar mucho dinero con el trading o con las inversiones. Gracias a todo esto que te estoy platicando, me logré encontrar en frente a frente con la rentabilidad. Hoy por hoy vivo 100% de trading. Comencé a subir información en YouTube. La gente comenzó a buscarme, a pedirme de favor que les enseñara. Y fue así como nació este maravilloso curso de Forex desde cero. Después hice otros cursos. Pero la verdad es que tenía mucha información diferente. Un curso era para básicos, otro para intermedios, otro para los que ya estaban generando ingresos. Pero decidí concentrar toda esta información en uno solo. En Forex desde cero está totalmente renovado para el día de hoy y estás encontrándote desde que no entiendes absolutamente nada en los módulos hasta que vas avanzando y hasta que encuentras la rentabilidad. Estás frente a frente con la rentabilidad. En el proceso vas a encontrar cómo tener algunos dólares gratis para utilizarlos dentro de tu cuenta. Durante el proceso vas a encontrar muchas opciones. Vas a tener un módulo incluso para conocer sobre acciones. Vas a entender muchas cosas sobre este proceso para la rentabilidad en el trading Forex. Además que, bueno, esto está padrísimo porque seguramente ya te habrás encontrado con una posibilidad que yo te estoy regalando de que si tú no te haces rentable, yo te regreso tu dinero. No solo eso, sino que te estoy dando la oportunidad de fondearte una cuenta, de yo poner el dinero en tu cuenta en el momento de que tú ya me demuestres con una cuenta demo que ya estás siendo rentable. Hay muchas posibilidades con esto. Hay muchas cosas que puedes hacer. Lo único que yo quiero es que lo intentes, es que te atrevas. Yo te voy a llevar de la mano en todo el proceso. Vas a tener acceso a un grupo privado de Facebook, VIP. Vas a tener la posibilidad de estar todo el tiempo capacitándote. Además, el curso es vitalicio. Lo puedes repetir todas las veces que quieras. Además, si te gusta lo que estás aprendiendo. Además, si te está cambiando la vida, puedes afiliarte al curso y puedes decirle a las demás personas, ¿Sabes qué? Este curso está siendo maravilloso para mí. Me está encantando. Me está cambiando la vida. Y toma el curso. Lo puedes tomar también tú. Puedes hablar con tus amigos. Y puedes generar ingresos a través de la venta del curso. Y la verdad es que no quería hacerlo, pero finalmente me decidí porque entiendo que hay personas que no tienen el suficiente ingreso para poder hacer trading. Pero entonces tienes la posibilidad de vender el curso cuando ya sabes que te está funcionando a ti. Eso, por supuesto, que lo hago primero, que te funcione a ti. Y puedes vender el curso y vas a ganar un porcentaje de comisión por cada uno de los cursos que estés promocionando, que estés vendiendo más bien. Entonces, con ese dinero que estás ganando, lo puedes meter a trading, puedes aumentar tu cuenta de trading, puedes estar generando muy buenos ingresos. Y bueno, es una maravilla. Estoy muy emocionada porque además, bueno, como te digo, esta ocasión el curso está totalmente renovado y nunca me había atrevido a hacerlo tan, tan, tan completo, tan profesional porque, bueno, de alguna manera tenía frustración de que fuera demasiada información, pero realmente me doy cuenta que te llevo de la mano en cada proceso, en cada módulo. Está totalmente digerible, totalmente digerible. No existe un curso así de fácil, digerible y tan fácil de digerir, pues es tal cual. Entonces, bueno, aquí tienes esta posibilidad. Te estoy esperando adentro del curso porque vamos a hacer cosas maravillosas juntos.